Hola, ¿qué tal? A ver, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a esperar un poco. Luego está ahí, ¿qué tal? Cuando se abrir, se puede quedar solito. ¿Qué tal? No hay como caer en camino ahí. ¡Eso es tu amaratas! ¡Vaya, vio! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Papá! 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 ¡Papá arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! I can feel something inside me sad I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me sad I really don't think you're strong enough Oh, no! No, no! Yeah, no, no! You don't know what's going on ¡Suscríbete! 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 ¿Alejandro? ¿Ultimas palabras? Vive Voy a jugar ¿Aquí está más divertido? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!